Me lloró cuando me metí, corre a sangre por mi cuero Mi compañero perdido, lo dejaron en el suelo, cerraron toda la ciudad A mi me dieron por muerto la camioneta como voladera Hoy es que no olvido sangre en los asientos, pero yo seguía con vida Fallaron su cobarde intento El final de mi paciencia, el principio del infierno El vuelo de las avionetas, de la gente el desconcierto Uno rodeaba las calles y otro la desalojaba en mi protección Es primero, o así como lo exigirás así decía mi compañero Cuando subiste ordenado que movilizaran todos y no destinaran nada La plaza se calentó, se desaparece el diablo y en conjunto con la muerte Manotea a los contrarios, no hay anillo de mentirte Pero ya está sentenciado, traen la corta de las patas, lo guardearon a cualquier asada No hay anillo de mentirte intento, no hay anillo de mentirte Mi vida se hace imposante, de valor se mide el tamaño Mi posición sigue y no voy a retratar, me va a superar una concierto Y ella suena su remate como botellita de querer Dentro del valle se lo sabe, engare a mi compañero Habrá terror en las calles al nuevo año No creo que llegue, pero Navidad va a llegar No creo que llegue, pero no hay anillo de mentirte